Arriba Colombia Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora Dice que me quedo gritando tu nombre Borracho en un barco, sé donde bebé ¡Uy! ¡Se lo pego! ¡Se lo pego! ¡Ah! Ahora resulta que vivo en despecho Y que tengo guardada en el pecho, bebé ¡Ay, mamacita! ¡Ay, qué trucha mía! ¡Hola, baby! ¡Dile! Dile al que te está informando que... ¡Ahora tengo un polo inédito Que se lleva todo un mérito Está conmigo porque quiere Tú estabas con la de crédito Deja el papelón patético Que yo soy tranquilo en México A esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico Y cien putas te dijo que aún te lloro ¡Oye! ¡Y tan huevo yo que te he gritó! ¡Y tú qué! ¡Y tú me pusiste en orden del todo! ¡Y ahora! Dice que me vieron gritando tu nombre Borracho en un barco, sé donde bebé ¡Sí! ¡Más fuerte la pega! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho ¡Vive! ¡Sí! 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 ¡Vente a la casa! Ustedes saben que México y Colombia, un solo corazón. Gracias. Gracias, Karim. Dios los bendiga, muchachos. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Mi compa Maluma esta noche con ustedes. Qué momentos tan perros, compa.